Mi mujer, eres como absolutamente nadie del mundo Nuestro camino es largo y el amor es profundo Quiero ir al valle, perderme contigo Donde quieras ir, yo siempre te sigo Quiero ir al valle, perderme contigo Donde quieras ir, yo siempre te sigo Cuando no bailas Cuando no bailas Tú puedes ser mi luz En el valle, en el valle Quiero estar contigo a solos O el resto de mi vida Perdámonos y nunca En el valle, en el valle, en el valle contigo, donde quieras ir yo siempre te sigo, quiero ir al valle, perderme contigo, donde quieras ir yo siempre te sigo, cuando no hay luz, cuando no hay luz, tu puedes ser mi luz, en el vay, en el vay quiero ir al valle, perderme contigo, donde quieras ir yo siempre te sigo, cuando no hay luz, cuando no hay luz, cuando no hay luz, tu puedes ser mi luz, en el vay, en el vay, en el vay, para ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.